Transcribe algo, tú empiezas a poner un cierto valor a tu trabajo como investigador, que se yo, y hay un registro nacional donde uno dice, bueno, esto lo hice yo, y yo por lo tanto me tienen que pagar para que lo puedan ocupar. En la idea todo, cualquiera, toma una canción y la interpreta y pone reparos a eso, que le pertenece a todo el mundo. Yo te puedo contar un poco la experiencia que tuvimos ahora con el proyecto Orpheus Luneier, que fue un proyecto que se ganó el Museo Funk en la línea indígena. En verdad, el Museo Funk puso el material para este proyecto porque esta línea se postula como persona. El proyecto fue postulado por Betijagua, que es la carrera de la Biblioteca Rapanui. Y dentro de este proyecto, que es amplio, que se ha llevado a todos los medios de recuperación de música de la isla, se hizo una contextualización de la música que se encontró dentro de una cinta de carreta abierta, que finalmente se considera que está situada entre los 50 y 60. y justamente gracias al aporte de Daniel Bendrups, que es un australiano que trajimos especialmente para este proyecto, llevamos a la isla las grabaciones y junto a la comunidad identificamos las voces, identificamos el contexto, identificamos incluso el lugar donde podía estar grabado cada canción de la cinta. que no tarde, y eso con la misma comunidad de la isla, ¿no? Así es. De volverse a escuchar en el fondo. De hecho... Los ángeles van transmitir con un cierto formular, o sea, mira, en aquella época, en años atrás, cantaron esta cantidad de gente o tales o tales personas interpretaron esta canción en cierto lugar de la isla. Y eso va quedando en la memoria de la gente. Y se va guardando ahí, como en el disco duro, y cada vez lo van traspasando el dato a otras personas. Y cuando vuelven a tener contacto con estos temas que fueron grabados hace muchos años atrás, hacen memoria, retroceden, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esta instancia? Porque tiene que... Imagino que era como un consejo a algo, no sé, que se invitaron a las personas que posiblemente podían haber estado presentes en aquella época. Mira, el primer acercamiento fue entre medio de la misa más importante del domingo, que es donde va toda la comunidad de Arapa Nubi, y la misa de las 9 de la mañana. Antes de que comenzara, porque durante la misa olvídate de grabar o de interferir, te sacan con la mejor cara. Que hicimos la música, y la gente desinteresó, cantó, obviamente hubo algunas personas que se emocionaron, y desde ahí dejamos invitados a la siguiente sesión, que fue en la biblioteca pública, después en el museo, con fotos, o en el Jarekoa Tiare, que es la casa de ancianos, donde se reúnen los ancianos, en verdad, y es una actividad. También, que además, bueno, fue muy especial, porque además nos enseñaron a preparar oyo y oiraqueraje, que es una comida tradicional, que ya no se hace, como un desayuno tradicional. Claro, se prepara, oyo y oiraqueraje, se prepara con harina y huevo, batido, y todo eso, revuelto con bastante azúcar, y va formando una masa, como una masa moda, que se va, ¿no es cierto?, dorando bien, en la medida que le agregas azúcar. Y eso lo usan como pan para acompañar el desayuno, la once. En el fondo la idea era remontarse un poco a tiempo pasado, con todo, fotos, música. Claro, contiguamente lo hacían, no con harina, porque no conocían la harina, como lo conocen nosotros, pero sí conocían las batatas, ¿no? El camote, el taro, y todo eso. Mañotas. Creaban una hierma endioca, un horñame, con eso creaban una masa, claro, y con esa masa preparan lo que estamos hablando. Vamos a tratar de evocar, no, bueno, en las mismas condiciones, porque nos falta todo el contexto de la isla, pero vamos a escuchar una de estas canciones que es interpretada por Violeta Parra, se llama Meriana, que forma parte de este proyecto, y al regreso vamos a conversar acerca de cómo va a ser la metodología de presentación de estas canciones, ¿no te parece? Mosaico Cultural, vamos entonces a escuchar esta canción de los ancestros, acá, Meriana, Radio Valentín Letería. Y ahora retoman, ¿de cuál ha sido nosotros la insertamos? Sí, ahora sí. Timmy, ¿nos puedes contar un poco acerca de lo que acabamos de escuchar? ¿De esta canción interpretada por Violeta Parra? Este tema es un motivo de conflicto entre dos grandes de aquí y del continente, ¿eh? Me refiero a doña Violeta Parra y doña Margot Lujón. ¡Ah, mira! Esto no sé de lo que ya conté anteriormente, la gente que llega a la isla y le dan la final un apoderado. Mi abuelo fue ensignado por doña Margot Lujón. De hecho, él fue el primero que le entregó canciones rapandónicas a Margot Lujón, en Sausado, Meriana y otros. Pero a quien le enseñó con mucho más interés fue a Violeta Parra. Y la canción habla, es una canción que habla de amor, de la suavidad que tiene la mujer cuando se le entrega al hombre. Meriana es el nombre de esa mujer. Como puede llamarse María o José Efa o Adriana, pero decían Meriana. Y la canción está llegada a esta mujer, que según el que lo interpreta, ¿no es cierto?, el que siente el cariño y la atracción de la mujer encuentra que es una mujer muy suave, que se entrega suavemente y con mucho cariño al amor en sí. Y yo no estoy hablando solamente del amor espiritual, estoy hablando del amor de cuerpo y cuerpo, del amor sexual, la atracción sexual del hombre es una mujer. Oye, quedé casi como Meriana en la explicación de ti. Oye chicos, ¿cómo van a llevar a cabo la entrega de estas 30 cápsulas? ¿Cómo tienen plan? Porque me imagino que será a través de programas radiales, ¿no? En que se harán un poco lo que hacemos acá, de explicar la letra, la canción, en fin, el contexto en que se lleva a cabo. Así es, tenemos el aporte de radios abiertas de aquí de la zona, radios comunitarias, el propio soporte web del proyecto que permitirá descargar las cápsulas para que ocupe el colegio, radios comunitarias, etc. ¿La plataforma web todavía no está...? Todavía no está, porque el proyecto no se gana. Y si no se gana, hay que plantearlo para otro fondo o es la forma de hacerlo autogestionado, porque no queremos ser igual. Y el tema pasa porque además tenemos grandes apoyos, como por ejemplo la Radio Folclórica de China, que nos va a transmitir las cápsulas y permite descargarle sus sitios web, y elasdelpacifico.orgpress.com, que es el mayor portal de polinesia en castellano. No es solo el de Paco, es solo la polinesia en general. Islasdelpacifico.orgpress.com Y ellos van a hacernos un apoyo para que dentro de la polinesia conozcan la experiencia, con la expectativa que se replique en otros lados y nosotros linkeamos esa replica en otras islas del Pacífico. ¿Estas 30 cápsulas implican 30 canciones diferentes? 30 canciones diferentes y cada una además con un invitado especial. En el caso de Floremaier hay un proyecto, ¿cuáles personas participaron? Betty, Nazita, Tania, Bacerica, Lanbendros, Germán Ruz, un gran aporte que aparece en la cápsula modelo, gracias por otro tipo, la familia Ito, porque, bueno, la familia Paco me la bien, porque hay varias personas que más que pueden aportar a esto, y tenemos que, la Florema Rituróco también, y tenemos que la, que cuando Marlouto Ayuda viaja a la isla de Pascua, recibe en la casa de Ricardo Vito, y ven en la única casa. En la misma casa que hay un conflicto con el que se construyó un hotel encima, o al lado. Ah, ok. Contextualizaron. Claro. Entonces, esas son las personas que recibieron y escucharon las canciones. Y entre otras canciones que están, que se canta, la familia canta la canción del espíritu ancestral del terror en la familia. Bueno, tal y tal, y tenemos a Castro también. Y Marlouto Ayuda tomó ese registro porque vivió con los hitos. Posteriormente, cuando llega a la isla de Pascua, el doctor Ramón Campbell, que hizo su doctorado en la Universidad de Chile, se interesa en el tema, contacta a los hitos y les da trabajo en su casa. Y los graba y hizo un programa de radio, y escribió discos, y hizo unos textos sobre la isla de la musicología de Ramón. Entonces tenemos la gente, la familia del doctor Campbell, la gente que trabajó del doctor Campbell, y varias personas que van a ir aportando a cada canción una reflexión específica, puntual. Buenísimo. Bueno, si tiene el doctor Juan Ané, ¿cuántas? Claro. La idea es justamente eso. La idea es justamente eso que ellos nos vayan contando, y de la forma más natural posible. Mi labor tendría que ser, ir, el hijo de ellos, y poderlo grabar. ¿Por qué pensamos que eso así es más cómodo? Hay más que para verificar los tiempos, porque yo soy productor, también soy productor y otro proyecto. Entonces, la idea es grabarlos en sitio, dentro de esos tiempos, y así cumplir con el proyecto, con los tiempos del proyecto. Entonces, la estructura, más o menos, es porque es un cápsulo. El cápsulo no debe controlar más de cinco minutos. Es ideal. ¿Por qué es la idea de no debe enturar? Es porque el concepto es rápido, aunque es muy profundo, pero a la vez es rápido, porque así puede tener una muestra transversal, es decir, alcanzar la posibilidad de que llegue más rápido. O sea, manteniendo una dinámica, se puede incorporar. O sea, si tú te fijas, tiene más de 30 segundos en cada parte, para terminar con un ritmo súper rápido, y a la vez es muy dinámico, manteniendo la estructura general. Espera, que hay algo que me quedó claro. Cuando tú me dices que no dura más de cinco minutos, la canción... No, la cápsula es completa. ¿Completa, con la explicación, con todo, con la conversación, con mis invitados y tal? Claro, es que la idea es que vaya insertado dentro de los programas. O dependiendo del radio, insertado dentro de los programas, o dependiendo de que si la radio quiere ponerlo apenas termine la cámara, en los 30 minutos, va la cápsula. Si la cápsula tiene esa estructura, tiene un microprograma. Entonces, es muy rápido, es muy ágil. Entonces, mantiene cierto nivel, pero a la vez la explicación puede ser muy profunda, pero mantiene cierta una estructura y un tipo de... en los parques. Chicos, ¿a cuánto haciende el proyecto, el costo del proyecto? ¿El proyecto? Son como 3 o 4 millones en total. Claro. Porque, bueno, no hemos casado con los fondos concursales, porque depende de los evaluadores. Pero, ¿han pensado en la empresa privada? Los costos fundamentales es que queremos formar el equipo con partidos mejores. O sea, lo que estamos gastando, en realidad, es un equipo... Pero es que, según lo que lo entendía Eric, quieren grabar in situ, o sea, no grabar en la isla. No, 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 no. Puede ser en la isla, pero puede ser en la isla, lo puede ser en la isla acá, porque las fuentes que nos están dando, la familia de Ito está radicada acá. La familia de Acóndio está acá, la familia de Río Rojo hay acá también. Porque ahí yo pensé que se van a grabar in situ, yo me lo imaginaba, todo en la isla, y dicen, o sea, ya no, 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 no. No, 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 no. Claro, ese es acá. Ah, vale. Entonces, y además, parte de la institución bioportática, pero la otra parte lo tenemos. Porque además, como lo veo, también tiene un gran potencial a nivel educativo, también, por el lado del Ministerio de Educación, también quizás podrían conseguir algún tipo de financiamiento, no sé si habrán fondos concursales, o de una tarea directa. No, medio, estoy trabajando justamente con mi educa, y no hay ningún fondo. No hay fondo para cultura, no hay fondo para este tipo de pensamiento. Escasamente hay forma para armar pequeños talleres.